La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy hablaremos de cáncer de cuello uterino con la doctora Juliana Rodríguez, ginecóloga oncóloga institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenida a Cuida tu Salud, doctora Rodríguez. Hola, Diego. Mucho gusto y gracias por este espacio. No, muchas gracias a usted por venir. La primera pregunta es arrancar en orden. El cáncer de cuello uterino, si es hereditario o si es por genética, es algo inevitable. Pero si estamos hablándole a las mujeres para que se cuiden, para que lo prevengan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, Diego, es una muy buena pregunta. Es importante aclararle a los oyentes qué es el cáncer. El cáncer es una proliferación anormal de células que se diseminan en cualquier órgano. Y específicamente cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, es el que afecta a esa porción inferior del útero. ¿Por qué hay que hablar de cáncer de cuello uterino? Es una neoplasia que nos impacta mucho a las mujeres. Es la cuarta causa de cáncer femenino. Y en Colombia la tercera, cerca de 600 mil mujeres al año tienen este diagnóstico a nivel mundial y 300 mil fallecen por esta neoplasia. ¿Cuál es la diferencia entre cáncer de cuello uterino y cáncer de útero? Qué buena pregunta. Aunque están en la misma porción anatómicamente hablando, el cuello es como la parte final del útero. Son dos entidades que se comportan totalmente diferentes y las causas de cada uno de los cánceres también cambian. Por eso es importante explicarles que cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, nos referimos a la asociada al virus del papiloma humano. Y cuando hablamos de cáncer de útero, específicamente hablamos del cuerpo uterino, y ese habla de cáncer de endometrio y sarcomas uterino. Una recomendación para las mujeres para cuidarse, para evitar que puedan eventualmente desarrollar ese cáncer, ¿cuál sería? Bueno, como te digo, afortunadamente en esta neoplasia tenemos un agente causal. Causa el 99.7% de los casos de tumor de cuello uterino y es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es inevitable. El 80% de las personas antes de los 45 años nos hemos expuesto a este. Entonces, tener el virus no es el problema. Obviamente hay que propender por hábitos de vida sexual saludables. Lo importante es hacer una detección temprana con las diferentes estrategias que tenemos, bien sea la tamización, hablamos de citología cérvico-vaginal, prueba de BPH. También hablamos de prevención primaria, que es la educación, como te menciono, y la vacunación, que es un pilar de este impacto en prevención, que lo tenemos disponible en el PAI para nuestras niñas de 9 a 17 años. Y, por supuesto, asistir al médico en caso de presentar alguna sintomatología normal para que busquemos el origen y, si tiene una neoplasia, poder dar un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Pero, ¿esa educación en qué consiste y cómo se transmite el virus? Como te digo, es básicamente cuando uno empieza la vida sexual, ya está vinculado a adquirir el virus del papiloma. Como te decía, el 80% de las personas lo adquirimos, sin embargo, de ese 80%, el 91% solo por nuestro sistema inmunológico lo atlara. Es decir, se elimina del cuerpo naturalmente. Apenas en ese porcentaje restante es donde puede quedar el virus y si es oncogénico de alto riesgo, puede durar de 10 a 15 años, causar precáncer y después cáncer. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Pues tener una vida sexual saludable, asistir al médico, vacunarse si estás en la población objeto, 9 a 17 años a nuestras niñas. En los niños también se puede vacunar, en Estados Unidos se vacuna de 9 a 26 años, ¿listo? Y, por supuesto, si tiene alguna anormalidad, asistir al médico. ¿Y por qué la vacuna no puede ser después de los 17 años en mujeres, por ejemplo? No es que no se pueda. Cuando miramos los estudios de eficacia, se hicieron en esa población objeto con eficacias de más del 95% para prevenir desenlaces NIC3+, es decir, precáncer y cáncer. Hay otros estudios, y esa es la población catch-up, donde la eficacia se reduce, más o menos la tercera parte. Sin embargo, si una mujer adulta quiere vacunarse, le podemos recomendar hasta los 45 años y aún permanece una eficacia que es interesante, por lo cual la recomendamos. Usted estaba mencionando que el 97% de las personas que sufren de cáncer de cuello uterino es por el virus de los papiloma humanos. ¿Ese 3% restante, a qué se debe? Es una pregunta muy interesante. Aún estamos dilucidando otros mecanismos, pero hay factores de riesgo, pacientes inmunosuprimidas, VIH, y parece que hay unos mecanismos moleculares que aún están en exploración. Sin embargo, insisto, en este caso ni siquiera es el 97, es el 99.7. Imagínate, apenas un 0.3% no atribuido al virus. E insisto, no es tener el virus, es la persistencia de un virus oncogénico la que se puede generar precáncer o cáncer. En ese orden de ideas, ¿cómo detectar de manera temprana este cáncer en las mujeres? Es muy importante entender que el cáncer de cuello uterino no causa síntomas en las etapas iniciales, y para eso se define la detección temprana, como tú bien lo has dicho, tamizar a nuestras pacientes, asistir a hacerse una citología a partir de los 25 años, una prueba de pH desde los 30 años, y ahí vamos a detectar anormalidades. Estas pruebas no hacen diagnóstico, son pruebas de tamización. Me coge en la población general y me descarta una población a riesgo a la cual debo aplicar otras pruebas. Posteriormente, el médico analiza esas anormalidades, hace colposcopia de biopsia y define que una paciente tiene cáncer de cuello uterino y ya, como ginecólogo oncóloga, pues la maneja. Es importante entender eso. Cuando ya una paciente tiene sandraba vaginal, dolor pélvico, síntomas urinarios, podemos estar en un escenario que ya se hable de una enfermedad localmente avanzada en un tumor invasivo. ¿Cuando se detecta de forma temprana las posibilidades de supervivencia y cura son elevadas? Mira, es súper interesante y súper importante entender que el pronóstico definitivamente impacta según la etapa. Yo puedo tener supervivencias a 5 años en una etapa 1 de hasta casi el 99%. O sea, de 100 mujeres que tienen este cáncer, 99 están vivas a los 5 años. Pero si tengo, por el contrario, una paciente detectada inicialmente en una etapa 4, 4B, por ejemplo, ya apenas 20% de las pacientes van a estar vivas a 5 años. ¿Y eso es porque hacen metástasis? Claro que sí, porque la enfermedad a medida que avanza en etapas, las etapas son de 1 a 4. La 1, digamos, es la más temprana donde está localizado en el tumor. La 4B, cuando ya se ha diseminado órganos distantes, ahí es donde vemos que definitivamente ya se hizo esa proliferación tumoral y ya hablamos de un escenario incluso de paliación. Ya una paciente en 4B no es curable de esta enfermedad. ¿Cuáles son los tratamientos que reciben y en las distintas fases que decide una paciente a la que se le ha visto cáncer, desde fase 1 hasta fase 4B? Claro que sí, es importante aclarar que esto debe ser solamente dirigido por un especialista en cáncer. Los equipos que manejamos el cáncer del cuello uterino somos ginecólogos, oncólogos, oncólogos clínicos y oncólogos radioterápicos. De acuerdo a la etapa, de acuerdo a unos factores histopatológicos, si hay compromiso no de gandlios, si hay invasión linfovascular, qué tipo histológico es el tumor, si la paciente tiene no incluso deseo de fertilidad porque tenemos estrategias en cáncer invasor para pacientes que aún no han sido mamás y que tengan la posibilidad de curarse de su tumor y tener fertilidad. O sea, hay muchos factores, pero es importante entender que en las etapas tempranas el manejo es quirúrgico, quirúrgico por un especialista en cáncer, donde sacamos el útero, retiramos gandlios y hacemos otras estrategias terapéuticas. O sea, se retira todo desde el cuello uterino y el útero. El útero, el cuello, los gandlios y si no tienen deseo de fertilidad, pero tenemos, como te digo, una innovación muy interesante en pacientes. Cada vez vemos más casos de pacientes jóvenes que han pospuesto su maternidad y hacemos taquelectomías, que es quitar una gran porción del cuello y damos una oportunidad de vida de ser mamás. Y siendo, pues, digamos, con un potencial curable, es bastante interesante. ¿Pero y con qué se reemplaza ese pedazo que es el que extraen? Hacemos una sutura especial y lo que hacemos es como una contención del útero y se puede tener un embarazo con unas tasas favorables. Aquí tenemos experiencia en este tipo de cirugías. Cuando hablamos ya de localmente avanzado, hablamos de las etapas de 1B3 en adelante a 4A, ya el tumor no está específicamente localizado en el cuello, sino se va diseminando de forma sistemática lateral y en ese sentido ya no hay potencial de curación con cirugía. Hacemos quimioterapia y radioterapia juntas o con comitantes. Cuando una paciente ya se habla de 4B, es un estado metastásico avanzado. En ese caso no hacemos intención curativa, ya es paliación y solamente intentamos darle calidad de vida a las pacientes y controlar que ese tumor, pues, no genere un crecimiento rápido. ¿Una mujer cómo llega a estado 4B sin haberse dado cuenta? Porque es que hay unos síntomas que usted dijo que ya empiezan a aparecer y casi que es una irresponsabilidad de esa persona. No, y quitémonos esos mitos. Incluso ahorita con la pandemia recordemos que estábamos sobreviviendo y que hubo mucho retraso en la atención y en la asistencia a los sistemas de salud. El 4B de cualquier neoplasia se puede presentar de cualquier manera. Entonces, por ejemplo, si tiene una carcinomatosis peritoneal, una diseminación abdominal, la paciente solo puede tener un poco de inflamación del abdomen o hinchazón, sentir algo de dolor. Si tiene un gándulo afectado, pues, va a sentir, es como que le aparece una masa. Entonces, es importante entender que no es descuido de los pacientes, simplemente que hay biologías tumorales muy agresivas y que la paciente previamente ha tenido unos síntomas demasiado inespecíficos que hacen que no consulte. Insisto, sumado al último evento de la pandemia, que definitivamente sí estamos notando un aumento en el número de casos avanzados, desafortunadamente. O sea, su recomendación sí es que la mujer se vaya a hacer controles periódicos cada cuánto tiempo. Es que imagínate, insisto, lo interesante. Aquí tenemos tamización, o sea, ni siquiera debo esperar a tener síntomas para poder llegar a hacer un diagnóstico de precáncer o cáncer. ¿Qué le recomiendo a las mujeres? Deben ir desde los 25 años a tomarse una citología vaginal que se debe hacer cada tres años. Desde los 30 hasta los 65 años, un test de BPH cada cinco años, ¿ok? Y obviamente, en el momento que tengan algún síntoma normal, un sandado vaginal distinto en la menstruación, un dolor pélvico, una pérdida de peso, una sensación de una masa en el cuerpo, pues obviamente siempre asistir a su médico. Y esto no es prevención solo para cánceres ginecológicos, sino para cualquier neoplasia que se presente. ¿Y por ejemplo, una mujer hipocondriaca podría hacerse un examen anual o no es recomendable? Cuando miramos los estudios de costo efectividad realmente, pues no tiene impacto. O sea, si yo te hago una citología al año y te hago un test de BPH con el intervalo recomendado, realmente no hay mayor detección y si hay un sobreuso en el sistema de salud. Recordemos que hay escenarios donde tenemos estas pruebas disponibles todo el tiempo, pero también tenemos situaciones y escenarios clínicos donde no hay posibilidad de acceso. Entonces, debemos ser muy racionales. En ese sentido, simplemente seguir las recomendaciones de tamización que generan las guías actuales. ¿Qué es una tamización? La tamización es lo que les mencionaba. Imagínense cuando hacemos un jugo de maracuyá, por ejemplo, y lo que hacemos es que pasa el jugo y quedan las pepitas. La tamización es coger toda la población general que puede potencialmente tener una condición y hacerle la prueba y esa prueba me detecta un subgrupo que posiblemente puede tener el diagnóstico. En este caso, las pepitas del jugo son esas pacientes que tienen una alteración citológica o un test positivo de BPH. Me está diciendo, ojo, esta paciente puede tener una enfermedad, pero tienes que hacerle pruebas para descartarle algo más. Y esa es la tamización. Es decantar o seleccionar población a riesgo. Bueno, y si sale a una persona, le sale que es población a riesgo, ¿cuál es el siguiente camino que toma esa persona? Cuando una paciente, que en este caso de tamización en cárcel del cuello uterino es un test de BPH positivo o una citología alterada, debe asistir a su médico, es remitida al ginecólogo y hay que hacerle un procedimiento que se llama colposcopia y definir o no la toma de la biopsia. Es un examen donde se hace una magnificación del cuello, con un mitroscopio, aplicamos unas sustancias y de esta manera sabemos si la paciente realmente tiene una alteración preneoplásica o cáncer. Y ya pues continuamos la ruta de atención de acuerdo a los hallazgos. Y si es la pre, ¿qué dijo? Precáncer. Pero nos dijo otro término. Preoclásica o pre... Preneoplásica. Bueno, es interesante, Diego, que hablemos de esos términos. A veces oímos o lesión precursora o precáncer o lesión preneoplásica, todo habla de lo mismo. Son esas lesiones displásicas del cuello uterino que no se consideran a un carcinoma invasor. Hay una afectación donde el virus se pega a esas células de la zona de transformación, los va deformando y hasta ahí llegan. Pero ya cuando hablamos de cáncer invasor es cuando se sobrepasa esa membrana basal y ya se habla del tumor o el cáncer como tal. ¿Por qué es importante también definir esto? Porque tenemos una historia natural en el cáncer del cuello uterino de 10 a 15 años. Yo puedo perfectamente pasar de una lesión precáncerosa a un cáncer en esa ventana de tiempo. Son 10 o 15 años de oportunidad que tienen las pacientes y el médico a detectar esta enfermedad. ¿Cuál es la afectación en la vida de una mujer cuando le extraen el útero? Más que extraer el útero es el diagnóstico. Y yo creo que la afectación es mucha. Siempre lo digo en las charlas o en los eventos académicos que puedo hablar de esta enfermedad. La mujer es el eje productivo de la sociedad. A veces pensamos un poco en cuanto a costos, en la quimio, en la radia, en la cirugía radical. Pero siendo la mujer el eje de las familias, el impacto que hay en años de vida productivos, en calidad de vida, en todo lo que genera el rol de la mujer definitivamente es devastador. Es importante también tener en cuenta que estas pacientes, cuando ya tienen un diagnóstico, son enfrentadas a muchos procesos. Tú lo mencionabas, una cirugía radical, hasta el 15% puede tener una lesión vesical. Podemos tener una lesión de un órgano vecino. Pacientes que por la quimio o la radio pueden tener pérdidas de cabello, por ejemplo, en el escenario ya de una quimio compuesta como un carbotaxol. Son pacientes que pueden tener estenosis o esteches vaginal, disfunciones sexuales asociadas a la radioterapia que haremos también en la pelvis. O sea, secuelas y potenciales síntomas que pueden tener estas pacientes son muchos. Y además sumado a esto, pues el impacto de saber que tuvo un cáncer y que hay que seguirle al menos cinco años para estar muy alerta, que no haga una recaída. Definitivamente nuestros pacientes son unas heroínas y en ese sentido, para eso somos los médicos, para acompañarlas y mitigar un poco ese impacto que genera no solo el diagnóstico, sino el tratamiento. ¿Cuál es el porcentaje de recurrencia de recaer en el cáncer? Es muy relativo. Entonces, de eso, digamos, depende de lo que te mencionaba, de la etapa del tumor a su diagnóstico, de los factores histopatológicos y algo muy importante, Diego, si recibieron o no un buen tratamiento. Entonces, vemos tasas de recaída desde el 2% hasta el 40-50%, eso depende. No te puedo dar una cifra exacta, pero es importante saber que si uno ya ha tenido cáncer, puede presentar nuevamente cáncer en algún momento de la vida. Eso ya es un factor de riesgo per se. Hablando de servicios, ¿cuál es el servicio que presta la Fundación para el tratamiento de mujeres que padecen de cáncer de cuello uterino? Quiero aquí mencionar algo muy importante y de forma breve. La Organización Mundial de la Salud estableció una estrategia que se llama el 90-70-90 y es una estrategia propuesta para eliminar el cáncer de cuello uterino. ¿En qué consiste? Les quiero contar un poco. Es lograr que el 90% de las niñas sean vacunadas antes de los 15 años, el 70% de las mujeres entre 35 y 45 años tamizadas con una prueba alta calidad, que es el test de BPH, es una prueba molecular, y el 90% de los pacientes que ya tengan diagnóstico de cáncer de cuello uterino que reciban un tratamiento oportuno. No se les olvide el 90-70-90. Si nosotros logramos esa meta, vamos a generar que la tasa umbral, que está en 12.7 por 100.000 mujeres al año de cáncer de cuello uterino, baje a un 4 por 100.000 mujeres al año. Que mueran menos, 30% de mujeres menos por esta neoplasia. Y ahora bien, ¿cómo está alineada la Fundación? Está alineada en esos pilares. Aquí tenemos educación, tenemos especialistas expertos, hay ginecólogos, los ginecólogos son oncólogos como tal. Tenemos la vacunación disponible también, insisto, y para que sepa a nivel poblacional, está disponible en el PAI, que es el Plan de Ampliado de Inmunización, gratuita para nuestras niñas de 9 a 17 años. Pero si ustedes se quieren acercar como adultas a los dar ese beneficio que les mencionaba, de forma particular pueden adquirirlo, también para nuestros niños. En el 70, que es la tamización, la Fundación Santa Fe cuenta con todas las pruebas de tamización disponibles y tenemos el test de BPH también para su realización en nuestras mujeres. Y por supuesto, en el 90% del componente diagnóstico y tratamiento, tenemos un staff sumamente valioso. Somos seis ginecólogos oncólogos, tenemos oncólogos clínicos, oncólogos reterápicos, los paliativistas que nos acompañan desde el día uno en estos síntomas de las pacientes y en el escenario también de estos 4B que mencionábamos. Los paliativistas son los que se encargan de hacerle más llevadero los últimos semanas, meses de vida de ese paciente. Y no solamente en eso, o sea, el cáncer, como les digo, tiene una connotación en calidad de vida importante y los paliativistas son los expertos en apoyarnos en esa mejoría de calidad de vida de los pacientes, incluso desde etapas tempranas. Y por supuesto, supeditan o guían el manejo específicamente en el fin de vida. Tenemos tecnología de punta, tenemos cirugías de mínima invasión para los cánceres ginecológicos como tal, tenemos imágenes, hacemos juntas de tumores, tenemos medicina nuclear, o sea, en la Fundación Santa Fe tenemos todos los elementos para cubrir y de forma amplia ese componente del 90% de diagnóstico y tratamiento. Ahí estamos hablando del paciente que padece del cáncer, pero ¿qué pasa con las familias? ¿Hay algún tipo de acompañamiento, algún tipo de servicio que preste la Fundación para brindarles una guía? Porque entiendo que en ese momento tan difícil se ha diagnosticado el cáncer. ¿Cómo altera eso o cómo blinda el entorno familiar esa condición? Has mencionado algo muy importante y también hace parte de los pilares en la atención de nuestras pacientes. Los pacientes no son islas, son redes con su familia y ellos son fundamentales en el soporte y apoyo. Aquí tenemos acompañamiento psicológico, psiquiátrico, tenemos también un equipo maravilloso de bioética donde hacemos también ese acompañamiento y esas decisiones multidisciplinarias. Es importante que sepan que no están solas las pacientes y siempre vamos a tener y necesitamos contar con las familias para unos buenos resultados oncológicos. Pero ya siendo más puntual, ¿la familia por qué es tan importante y qué le ayuda al paciente? Mira, para cualquier tipo de neoplasia, insisto, el impacto negativo psicológico que esto genera al saber que yo tengo un cáncer, pues definitivamente puede tener repercusiones incluso orgánicas, eso todos lo sabemos. La familia siempre va a ser el pilar y va a ser el soporte de este paciente, desde su acompañamiento en las citas médicas, en ese apoyo emocional para todo el proceso diagnóstico y terapéutico. La familia es el pilar, así como nuestras familias nos soportan día a día nuestra cotidianeidad, imagínense en un escenario tan negativo como este en el cáncer. Entonces, insisto, las familias hacen parte de las decisiones, hacen parte de los tratamientos, hacen parte de ese seguimiento que hacemos post-tratamiento y seguimos insistiendo que es un pilar y lo vamos a seguir cultivando y es un estándar en la atención en la Fundación Santa Fe. Una última pregunta, doctora Rodríguez. ¿Se nos queda algo por fuera que no hayamos mencionado en esta charla tan interesante? Aprovecho este espacio, Diego, para dos cosas. Una, para recordarles que cáncer no es muerte. Cáncer suena catastrófico, pero el cáncer habla de esa entidad donde se está dando esta proliferación anormal de las células y como les mencionaba, tenemos etapas tempranas con tasas de supervivencia hasta del 99% en estadios 1. Es muy importante desmitificar eso, enfrentarnos con especialistas. Es fundamental, un factor pronóstico fundamental es un buen tratamiento que se haga en cualquier cáncer. Entonces, busquen equipos expertos, háblenlo con su médico, hay que desmitificar cosas, soltar esos miedos y, pues, de la mano de nosotros van a tener muy buenos resultados siempre y para eso estamos, para hacerles el acompañamiento permanente. ¿Y dijo una segunda o de ahí están las dos? Y la segunda definitivamente. Esta neoplasia nos da una gran oportunidad. Yo les mencionaba, hay muchos cánceres donde no sabemos qué lo causó. Aquí sabemos que el virus del papuiloma humano en la persistencia oncogénica es lo que lo causa. Tenemos las estrategias de vacunación, por favor, vacunen sus niñas. Listo, es eficaz, es segura, toda la evidencia lo soporta. Yo tengo una nena de 7 años y estoy esperando que tenga 9 años para vacunarla y creo que ese es el mejor testimonio para avalar la vacunación. Tamicen las pacientes, propónganle eso. Si ustedes no se han hecho los chequeos, vayan, háganse su citología o su test de BPH y de esta manera vamos a detectar precáncer y cáncer. Y por último, si ya presentan síntomas o tienen un diagnóstico de neoplasia o de cáncer, asistan con personas, como les digo, con la idoneidad para que les puedan dar el mejor tratamiento y eso va a impactar definitivamente en su pronóstico. Y la recomendación es vacunarlas desde los 9 años. Vacúnenla desde los 9 años hasta los 17 años, son dos dosis, insisto, están gratuitamente en el PAI, fue un esfuerzo gubernamental desde el 2012 para incluirla en Colombia. Si tienen chicos en casa, vacúnenlos, 9 a 26 años es la población objeto, 9 a 14 dos dosis, de 14 a 26 años tres dosis. Adultas se pueden vacunar, ya les mencioné, pues el impacto en la eficacia es un poco menor, pero sirve hasta los 45 años. Tamícense y asistan a su médico. Y vamos a tener unas oportunidades de vida contra esta neoplasia que de verdad impacta tan desfavorablemente todavía a las mujeres en nuestro país y en el mundo. Bueno, muchas gracias, doctora Rodríguez. Espero que este haya sido un podcast que les sea de mucha utilidad. Recuerden, vacunen a sus hijas, vacunen a sus hijos también, porque eso definitivamente puede salvar vidas. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Cuida tu Salud y feliz resto de la semana.